100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez. Por otra parte, desaparece desde el 10 de diciembre un alto mando militar en Jalisco. Se trata del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, a quien se le busca temiéndose lo peor. Y otro suceso del esnable, el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva y que él mismo denunció en sus redes sociales, lo que provocó conmoción entre la Comunidad Nacional de Comunicadores. Todo esto sucede y sacude a la opinión pública porque estamos al borde del desasosiego generalizado. Urge restablecer los canales y las articulaciones de paz y tranquilidad a que las y los mexicanos tenemos derecho. ¡Basta de tanta incertidumbre! Y yo me quedo con esta frase excepcional de Juan Pablo II. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas.